Cruce de reacciones en Venezuela tras la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de convalidar la reelección del presidente Nicolás Maduro. Maduro, que acudió a la máxima corte para certificar su reelección para gobernar por un tercer periodo de seis años, celebró el jueves la decisión. El Tribunal Supremo de Justicia, señalado de estar al servicio del chavismo, certificó los resultados de la elección del 28 de julio, en la que Maduro fue proclamado ganador con 52% de los votos por parte del Consejo Nacional Electoral, que no mostró el escrutinio detallado mesa por mesa. El organismo argumentó haber sido blanco de un ataque cibernético que expertos desestiman, aunque el Tribunal Supremo también lo convalidó. Casi un mes después de la elección, el sitio web del CNE sigue caído. No obstante, la oposición liderada por María Corina Machado sostiene que Edmundo González Urrutia fue el vencedor y que tiene las evidencias para demostrarlo. González señaló en un video publicado en redes sociales a los miembros del CNE de esconderse detrás de un tribunal, que deberían mostrar las actas mesa por mesa y dar paso a una auditoría internacional imparcial, independiente y confiable. Además, dijo que intentar judicializar los resultados de las elecciones no cambia la verdad. El equipo de González sostiene que ganó con 67% de los votos y publicó en una página web copias de las actas, que asegura lo prueban, pero el chavismo ha dicho que el material es forjado. Los presidentes de Chile, Uruguay y Guatemala acusaron el jueves a la máxima corte de consolidar el fraude de Maduro. Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina desconocieron el resultado de las elecciones del 28 de julio en Venezuela. Para atacar al pueblo.